Hola mamá, bella, ¿cómo estás? Vení, cumple. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. A este ahora se les puede decirnos solamente cuánto, si no tenés que publicar eso. Siempre le da 14. El plato de los 15. El plato de los 15. Vení carito con esa ayuda. ¿Cómo están chicos? Bien. Acá está la torta. Quiero decirles que la torta tiene un graf ahí con la imagen de la banda. Ay, divina. Bonita, bien bonita. Con color original. Y además también vamos a cantar el Felipo Milaños, que me encantaría que suene. A ver. Bueno, sé que es un acontecimiento especial, ¿Hay alguna presentación? Sí, sí. Tenemos en Tafí Viejo un cumpleaños de 60 y en Las Panitas un cumpleaños de 80. También vamos a estar por San Andrés y tenemos una fiesta privada en Los Ramos. Bien, María, agenda llena para el fin de... Saludos para la familia Vargas, para Juana Gómez. Y Molina, ¿puede ser? Ovejero. Para la familia Díaz, ¿sí? Alalo Díaz, que también está cumpliendo años. Y sí, para Rosio y Carlos Maldonado que está cumpliendo años. Están cumpliendo años. Sí, y bueno, también quiero saludar porque va a cumplir años mañana, un montón que van a cumplir años mañana, para Miguel Jerez, un gran representante de Los Ramos. Colega, salud. Sí, de la radio FM Los Ramos, va a cumplir años mañana. También quiero saludar a mi tía Cene, de Yona, que también va a cumplir años mañana. Y a mi tía Julia, de Pacará, Santiago de Néstor, que van a cumplir años mañana. Bueno, ¿le seguimos las redes sociales como Manía? Sí, en Facebook, Mariana Reina del Acordeón. Y en YouTube, María Argentina Medina. Ahí está, la ubican y pueden ponerse en contacto y ver su música y su obra. Tiene 14 años tan solo y hace una música maravillosa. Nosotros la conocemos hace dos años más o menos. Hoy ya cumple 14. Y en la próxima presentación ya va a cumplir 20. Así es rápido, así es rápido, así es rápido, así es rápido, así es rápido. Bonita. Feliz con tu pasada bien, ¿de acuerdo? Y a tu papi que te acompañe, que son maravillosos, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, nos vemos en la canción más. Señores, María, Dua Reina, el Acordeón en su cumpleaños, nos deja sus canciones. Vamos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Mere y cómplese! ¡Maria! ¡Pasa tan rápido todo! ¡Que dentro de poquito ya! ¡Con los 15 ya están! ¡Ya los papá tienen que pasar 15! ¡No mamá! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Ya vienen los 15! ¡Vos sabés que quiero mandar un gran abrazo a los chicos de La Voz de Garantino!